Vamos con la previa que te enamorará, sí, lo digo en serio, está Andrés Agulla aquí, entre el Wolverhampton y el Leicester este viernes 14 de febrero. Hay que meternos en la onda, yo me vestí en rojo, tú tienes una franja roja. ¿Cómo no me dijeron? Yo tendría que haber estado mejor preparado para este evento. Los de Nuno Espíritu Santo subirán al sexto lugar en la tabla, si ganan. Y los de Brendan Royer saben que están terceros, pero tienen un colchón interesante de ventaja sobre el quinto lugar, que es zona de Champions. O sea, que prácticamente podemos ya decir que el año que viene la Champions va a regresar al King Power Stadium. Bueno, si mantienen este ritmo, sí, y es muy probable, tienen 10 puntos de diferencia. Un colchoncito. Es un colchoncito, pero se viene la parte brava de la temporada. ¿Qué te parece, Andrés, si comparamos estos dos equipos? Es el equipo de Raúl Jiménez, es el equipo de James Bardi. Antes de meternos en los delanteros, vamos a comparar cada sector del equipo paso a paso. Director técnico. Quiero que sepas que me ha dado mucho trabajo esto, porque son dos equipos que tienen con características completamente opuestas en las formas de jugar, en los sistemas tácticos, en la idea preconcebida. Tienen ambos una gran temporada. Obviamente, tener al Leicester metido en zona de Champions es una de las grandes revelaciones, porque aparte lo hace jugando completamente distinto al Leicester que salió campeón. Dos técnicos muy buenos. Brendan Royer tiene más experiencia. Fue técnico del Liverpool, fue técnico del Swansea hace unos años atrás. Y me parece que la principal característica de Brendan Royer, con quien me quedo, es que con muy poco juega muy bien. Porque Nuno Espíritu Santo y el Wolverhampton juega, y me parece que tiene mucha lógica y suene muy inteligente, es desde la inferioridad. Es decir, vamos a defender primero, vamos a armar nuestra línea de cinco, vamos a ser pragmáticos, y después de contragolpes con la velocidad de Raúl Jiménez y con la capacidad que tengamos, vamos a enmarcar nuestros goles. ¿Te gusta que Brendan Royer arriesga más? Protagonismo, protagonismo. Quiero la pelota, quiero presionar arriba, quiero jugar con el balón, quiero tocar, quiero jugar bonito. Es un técnico que cuando era técnico del Swansea, le decían el Swansea lona, porque jugaba el estilo y las formas de Barcelona. Entonces, hacer con tan poco recurso un equipo tan optimista y con estos resultados, creo que tiene mucho mérito de Brendan Royer. Y a quien le guste el juego de Barcelona sabe de que estamos hablando de esa belleza que tienen que tener los técnicos a la hora de mandar a su equipo. Portero, a ver, esto me llama la atención, ¿no? De aquel lado también. Está Michael, que es un arquero que ya fue campeón, fue parte del plantel que salió campeón, que tiene mucha experiencia, que tiene una familia de arqueros, su papá es uno de los mejores arqueros de la historia, y él ha estado a la altura y se ha consolidado como uno de los arqueros, no voy a decir del grupo top, pero del segundo grupito de los más importantes del planeta, creo que está Casper Schmeich, me sale Peter, que se ha ganado ya mucho ese lugar. Pero Rui Patricio tiene lo suyo, ¿no? Rui Patricio. De haberse adaptado a este nuevo sistema, de ser, si bien no es su principal virtud, pero si tiene que jugar con los pies, lo hace correctamente. Entonces yo creo que tiene más recursos, Michael, tiene más experiencia. Rui Patricio no es mal arquero, es un muy buen arquero, pero creo que no le alcanza para el nivel que tiene. Más nombre por acá. Defensa, a ver, está ganando el Leicester, 2 a 0. Y en general va a ganar el Leicester. El Leicester tiene una defensa muy bien ordenada, es una línea de cuatro, tiene dos laterales, en Chilwell por banda izquierda y en Pereira por banda derecha, que le dan mucha profundidad. En Soyuncu, un central que ha llegado a esta temporada y que le ha andado muy bien. Pero como para desequilibrar y como para no hacer esto tan de un lado, me voy a quedar con la defensa de Wolverhampton. Creo que tiene una defensa que está trabajada de mucho más tiempo, que cuando se pone un equipo pragmático, y los dos son equipos que vienen ahora de resultados más o menos, pero cuando se pone a defender, arma esa línea de cinco en el fondo con los volantes por dentro y puede ser un equipo apretado, difícil de entrarle, que no te dé espacio, peleador. Y después cuando tiene la pelota, tiene dos laterales volantes que le dan profundidad. Es muy parejo y tiene similar cantidad de goles recibidos, pero como para ser justo y no ir metodo por un lado, le voy a dar la defensa al Wolverhampton. Muy bien, el medio campo y aquí nos empezamos a meter en el tema de nuestros protagonistas, ¿no? Sí, y también va para allá. Creo que es un equipo de mayor generación, tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Cuando tenés un técnico que le da protagonismo a aquellos que tienen la pelota, cuando quieres jugar con el balón, cuando quieres tocar la pelota y crear y generar desde la posesión, tenés volantes que se adecúan a ese tipo de juego y a ese tipo de posicionamiento. Cuando querés, como el Wolverhampton, un equipo que sea más vertical, lo que necesitas son volantes de paso, que la pelota lancen y que vayan y que vengan, y depende mucho de lo que hacen ataque. Entonces creo que tiene más elaboración, tiene más juego, tiene más capacidad en la mitad de la cancha el Leicester y que por eso es más equipo. Creo que el Leicester en líneas generales tiene más recursos y más equipo que el Wolverhampton. Ahora, en cuanto a delanteros, pensando en todos los delanteros que tienen ambos equipos, ¿quién tiene un poco más la ventaja? Hay un equipo que tiene 20 goles más que el otro. Y eso de alguna forma explica un poquito que el Leicester tiene mejores delanteros. Más allá de que yo creo que Raúl Jiménez está en un nivel de equipo ya top y que estamos viendo lo último de Raúl Jiménez como jugador del Wolverhampton porque se lo van a pelear equipos el año que viene. Vardy tiene más ayuda que Jiménez. Y sí, Vardy tiene más ayuda que Jiménez. El Wolverhampton depende en exceso de lo que hace Raúl Jiménez, mientras que si bien Vardy es el mejor delantero que tiene el equipo, tiene mucha ayuda incluso desde la mitad de la cancha con Madison, con Tillemans, que son dos volantes que llegan mucho y que marcan goles. Y Vardy es un delantero que ya está consolidado también los dos. A ver, si comparáramos uno... Entonces, marcame ahí a Raúl Jiménez. Si pusiéramos uno contra uno, es un empate porque tienen características distintas. Me parece que Raúl Jiménez es mejor generador que Vardy. Vardy es más un definidor, es un pica al espacio y define. Vardy, su último gol fue el 21 de diciembre, se perdió cuatro partidos en ese tiempo por lesión. Y Jiménez tiene tres goles en los últimos tres partidos. Si tuvieses que escoger a un delantero para tu equipo, Andrés, Raúl Jiménez o Jamie Vardy, ¿cuál delantero brillará más en el día de San Valentín? Yo me quedo con Raúl Jiménez y tengo que escoger uno a nivel individual. Porque los dos son muy buenos al espacio, corriendo y generando ventajas al espacio. Los dos definen muy bien, pero Raúl Jiménez, uno. Es mejor en transición, no vamos a ver en Vardy algo que vemos en Jiménez, que es agarrar la pelota en la mitad de la cancha y transportarla hasta el área rival para o definir él o encontrar con quien hacer un apoyo. Eso no lo tiene Vardy y no tiene esa cuestión de retroceder tanto para plantarse de frente al arco rival y distribuir. Jiménez, que es un muy buen goleador, que va bien de arriba, los dos cabecean bien, creo que le aporta mucho más desde esa generación de juego que a Vardy le está faltando un poco. No es que le falte, no la necesita. Yo te oigo y me parece que el Wolverhampton en algún punto le va a quedar corto a Raúl Jiménez. No, no, para mí ya le queda corto. ¿Ya? Sí, a ver, yo creo que está haciendo bien Raúl Jiménez en completar la temporada en el Wolverhampton, pero yo creo que ya se ha consolidado como un delantero de Premier League. Que puede ser titular en un equipo grande. Que puede ir a pelear y que puede ser titular en un equipo grande. A ver, nos vamos a poner a Raúl Jiménez hoy a pelearle en el Real Madrid a Benzeman y en el Barcelona... Bueno, pero con todos los problemas que tiene el Barcelona ahorita, vendría como anillo al dedo. Vendría como anillo al dedo, pero no va a ser en este momento en este mercado. Bueno, ya cerró el mercado y no pueden comprar afuera. Pero sí está para dar un salto de calidad, sí está para ir a jugar a otro nivel de equipo, porque como cualquier jugador, como cualquier profesional en la vida, tiene que aspirar a más. Y ha probado y ha mostrado que tiene talento, que tiene capacidad, que tiene reconocimiento, que tiene fútbol y que tiene confianza para ir a un equipo más grande. ¿Cómo privarse de ir a un equipo más grande si él lo hace todo ofensivamente en el Wolverhampton? ¿Cómo no probar en un mejor equipo? ¿Cómo no enamorarse de Raúl Jiménez y su talento? Así como también lo que hace el Leicester en conjunto. Que este viernes se van a ver las caras. 14 de febrero, partido importante de la Premier League. ¿Qué hago con estas flores que tengo acá atrás? ¡Ay, dámela, se las recibo! ¡Ay!